Si tengo que cerrar el negocio, no sé si voy a poder pagar la hipoteca. Atención, ahí estamos estos desausos. Con este hermoso teléfono... ...y con una página web que todos tenemos. Por favor, no esperar a que el banco os veta una demanda judicial. No esperar a que los jueces que están compinchados del Poder Judicial por los bancos subasen nuestra casa. En el momento que tengáis la primera dificultad, igual que los parados han tenido, pero no es decir que estoy en paro, si son las víctimas, no son los responsables. Los responsables son los todos poderosos, los grandes poderes económicos. Por favor, llamad, poneros en contacto, porque estos desausos van a hablar con el banco, van a poner las cartas sobre la mesa, van a utilizar todos los medios que hay, incluso el gobierno va a ser un sistema de mediación que nos va a servir de mucho, y vamos a decirles a los bancos que paguen la crisis, que son los causantes. El movimiento 15M ya quisieran ellos, Rajoy, los gobiernos autonómicos, el Banco Central Europeo, el Banco de España, Botín, Mario Fernández de la Cuchabal, que estuviéramos muertos. No estamos muertos, estamos muy vivos. Y estamos aquí, y estamos trabajando con la ciudadanía, esa ciudadanía que nos inmunean, que nos engañan, que nos desahucian, que nos echan del trabajo, que ciegan los comercios, esa ciudadanía que somos el 99%, niños son de una pilaría, y tenemos la razón, y tenemos la fuerza, y tenemos que perder el miedo, el miedo lo van a tener ellos, porque la calle es nuestra, la Cazón es nuestra, y el futuro es nuestro. Todos los miércoles nos unimos aquí, en lo que eran los ordinarios, ahora están muy bien, nos unimos todos los miércoles a las 19 horas, estos desahucios. Tenéis que colaborar, tenemos que llevar estos desahucios, trabajando conjuntamente con los parados, a los barrios, a los fueros de Ipúscoa, es decir, conocer los casos, y ir, si es necesario, a concentrarnos, a manifestarnos delante de las luchas, pedir responsabilidades, estar al lado de los desahuciados. Concretamente, hoy en la Plaza de la Trinidad, 17 afectados, que son como nosotros, es decir, con caras y con rostros humanos, con sus familias, con sus niños, están expuestos en murales gigantescos en la Plaza de la Trinidad. Ellos han salido a la calle a decir, estoy desahuciado, voy a estar desahuciado, pero no van a poder conmigo. Eso es la solidaridad, esa es la unidad, y vamos a vencer. Es caritasco. Ahora, estábamos con los aplausos, os lo agradecemos, pero lo que se trata es que participéis, que nos tenéis iniciativas, de lo que pasa en vuestros pueblos, de lo que pasa en vuestro barrio, siempre hay cortes en la impastona, siempre hay cortes en la obsidencia sanitaria con nuestros ancianos, que son otros que van a pagar la crisis. Es decir, nosotros no estamos todavía como está el resto del Estado español, pero la crisis es global y está aterrazándonos. No es verdad que aquí estemos muy bien. Estamos peor que hace un año y desgraciadamente nos estamos peor si no lo impedimos. Hay que organizarnos parados en los barrios, hay que organizar colectivos en defensa de lo público, de la enseñanza pública, de la sanidad, de las residencias de ancianos, de la dependencia. Eso es nuestro. Han sido derechos que nos han costado muchos sacrificios a este pueblo a conseguir y nos vamos a permitir que se vaya por el sumidero. Por lo tanto, por lo tanto, aquí vamos a tener una pizala. Todos aquellos podéis hablar. Gracias. 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 Gracias.